Dice, he solicitado a mi banco el gráfico de gasto del último mes de mi tarjeta Que han sido 1.022,98€ en un mes Vamos a ver, si tú tienes 1.022,98€ en un mes Para gastarte Tú eres un crack O sea Te ha gastado Del cajero a sacar 52% Este tiene una tarjeta Blas Seguro, vamos Pero seguro Hombre Hombre, menos mal Alimentación se ha gastado el 26% Ahí, ahí Vamos, cajero 52% Ocio, 12% Grande superficie, 6% Y gasolinera, 4% Dice, construye un diagrama de barra que represente los mismos resultados Indicando como variable el tipo de gasto y la cantidad en euros No el porcentaje Ajá ¿Cómo calcula la cantidad en euros? Ponme alguna tabla Yo voy a empezar Cajero Alimentación Ocio Grande superficie Y gasolinera Entonces yo pongo aquí el porcentaje 52, 26, 12, 6 y 4 ¿Cómo calculo los euros? Pues multiplicando el porcentaje por 1022,98 ¿Vale? ¿Cómo? Se hace 52 por 1022,98 partido 100 531 531 Coma 1994, 96 26 por 1022,98 partidos 100 265,974 eso lo tendría que redondear pero 122,7576 vale fácil, ¿no? dice trunca a las centésimas truncar no es lo mismo que redondear si te dice que trunque es que borre los últimos dos, ¿vale? si yo borro los últimos dos ala, eso es lo que queda y ahora si lo tengo que dibujar en un diagrama de ¿qué? de sectores no de hombre, construir un diagrama de barras pues nada, diagrama de barras y aquí pongo cajero, alimentación ocio grande superficie y gasolinero ¿vale? como máximo he llegado a 531 lo pongo aquí 100, 200 300, 400 y 500 cajero 531,94 alimentación 265,97 sería más o menos aquí ocio 122,75 grande superficie 61,37 más o menos y gasolinera 40,91 ¿como? 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 no, viene de allá el me pidieron que el diagrama de barras aquí habré que llevarse la regla para hacerlo bien tiene que llevarte la regla y me di yo que sé pues un centímetro son 100 euros puedo hacerlo más o menos esto serían 5,31 centímetros 2,65 hacerlo más o menos yo lo he hecho a hoja y ahora me piden a partir de estos datos yo ya lo he preparado yo sabía lo que me iban a pedir y ya lo he preparado frecuencia absoluta esto sería la frecuencia absoluta y le llaman ni ni y yo le he llamado fi, frecuencia relativa que le llaman podemos llamarle ni me piden la frecuencia absoluta acumulada anda pero me la han desordenado cabrones pues yo lo voy a hacer así lo siento mucho lo siento bueno no es que le tengo que dar la vuelta que pena ¿como? no hombre nada lo voy a tener que dar la vuelta gasolinera 40,91 grande superficie 61,37 ocio ali vale ya está esto no vale bueno esto sería la frecuencia absoluta y ahora que hago ahora lo otro sería la de chico aquí ¿no? ¿eh? no, no este me piden rellena esa tabla frecuencia absoluta acumulada frecuencia absoluta acumulada era pongo esto 40,91 y ahora hago esto más esto y lo pongo aquí no que va bueno 102,28 pero aquí tampoco me piden la mediana vuelvo a sumar ah sí, sí es verdad pues por eso me la piden 225,03 ¿cómo? ¿los nombres de qué? de frecuencia acumulada hombre, por supuesto ¿quién te ha dicho a ti que no? ¿de cuántos supuestos tú que no? claro, que no sale lo mismo porque como he cortado los decimales me queda un poquito corto pero bueno frecuencia relativa ¿qué era la frecuencia relativa? tenía que aprender los nombres viste pues claro que sí la frecuencia relativa es esto entre el total el total es 1022,94 ya he dicho que nos da lo mismo me da igual 40,91 entre pero no entiendo ¿eh? es este este lo pongo aquí y lo voy así 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 y así y que sumando ahora que frecuencia relativa pues sería 40,91 entre 1022 da 0,04 40,91 entre 1022 ahora 61,37 entre 1022,94 0,06 ¿cómo? no ya pero te estoy diciendo que como he recortado se me han quedado algunos decimales pero al final es lo mismo ahora 122,75 entre 1022,94 0,12 estoy redondeando porque realmente para sacar los números han hecho eso y da eso sí esto sí da exacto 265,97 0,26 531 0,94 entre 1022,94 0,52 la suma tiene que dar 1 ¿vale? efectivamente la 1 ok y ahora la frecuencia relativa acumulada yo lo que hacía lo que hago todavía me estoy estudiando me aprendo los ejercicios algunos o sea la tabla esta me la tengo que aprender pues esta pues esta es otra esta es para la mediana y esa hay que hacer que es otra distinta ¿vale? yo prefiero hacerla por separado y aquí y aquí esto sería 0,04 lo pongo aquí ahora le sumo esto sería 0,10 ahora le sumo esto 0,22 ahora le sumo esto 0,58 y ahora le sumo esto y me da 1 ¿vale? la moda es el que tiene el número más grande ¿cuál es la moda ahí? el cajero el cajero donde saca más dinero es el número más grande siempre está de moda saca dinero por el cajero y la mediana es el primero que se pasa del 50% ¿cuál es el primero que se pasa del 50%? el cajero porque este llega al 0,48 a ver no que se pasa de aquí no mal de la acumulada el primero que se pasa del 50% bueno lo multiplica por 100 y sale un porcentaje si quiere verlo así ¿qué sería el porcentaje acumulado? la primera vez que se pasa del 50% es este el cajero bueno pues ese es el otro tipo de problema que os va a quedar